Vamos a preparar unos exquisitos marshmallows y para ello vamos a necesitar comenzar por hidratar la gelatina que son 5 cucharaditas, tazas de café junto con el agua. Yo ya lo tengo medido y 75 gramos de agua. Lo dejaremos hidratar y ahora entonces vamos a continuar mientras esto se va hidratando y preparar el caramelo. Pusimos entonces ya unos 80 centímetros cúbicos de agua más los 125 de azúcar, más los 100 de glucosa. Y ahora lo dejamos, lo revolvemos un poquito y esperamos hasta que se llegue a bola blanda. Ahora entonces, que ya tenemos hidratada la gelatina, vamos a comenzar a batirla, un poco para irla aireando. Seguirla agregando muy suavemente y sobre las varillas, de a muy poquito el azúcar. Con lo conveniente es que pongamos un bol por debajo con hielo y un poco de agua, para así la preparación se enfriará más rápido y tomará consistencia. Si queremos que nuestros marshmallows sean en algún color, podemos ponerle colorante al inesticio en este momento. O si simplemente queremos ponerle sabor, podemos ponerle cualquier favorizante como de limón, naranja, esencia de vainilla. Cuando ya entonces esté subiendo la varilla, quiere decir que nuestra preparación está lista para poner en una manga pastelera y hacer piquitos para conseguir mejor marina y dejarlo secar. Vamos a colocar primero un poquito de maicena y luego, otro poquito de azúcar glas. Y podemos darles el largo que queramos. Vamos a colocar primero un poquito de maicena y luego, otro poquito de azúcar glas.